hola hola amigos que tal buenas noches pues bueno este vídeo va a ser rápido y antes que nada les deseo un feliz año nuevo 2018 que todos sus deseos se cumplan igualmente sus deseos sexuales también les quiero agradecer por todo este año 2017 que me apoyaron en mis vídeos tanto de música como lo de mini componente va a haber unos cambios totalmente como he hecho en el canal en algunas canciones no las voy a poder subir lo que es este de música en youtube por lo mismo que como marcan derechos de autor algunas entonces no las puedo las voy a poner en más bien las voy a poner en el canal de hectorina rt es a las que no tienen las que tienen derechos de autor y las que no en el otro canal de hectorina rt alterado entonces hay para que se suscriban abajo en la descripción o en los comentarios voy a dejar el link del canal hectorina rt alterado entonces que se las pasen bonito en esta noche con todos sus seres queridos que tengan mucha vida y salud que tengan trabajo en este año yo sé que a veces si me paso de mis vídeos tanto de en criticar sobre minicomponentes pero yo de mi comentario y yo doy lo que yo tuve de minicomponentes no entonces cada quien tiene diferente opinión hay quien puede decir lo que lo que guste y mande y pues a mí me gusta el respeto no me gusta a estar ofendiendo a ninguna persona si pido respeto porque ya hace rato que subí el vídeo hubo ahí uno que otro pasándose de listo diciendo groserías entonces pues esperemos que esas personas también se las digan a la otra persona que no sabe hacer este pues vídeos no que nada más hay que hablar tontería y media pero bueno no nos desviamos de tantas cosas yo les mando mucho muchos abrazos espero que sigan suscribiéndose a mí a mi canal de hectorina rt y en mi canal de hectorina rt alterado en facebook también me van a encontrar hectorina rt hectorin espacio rt me van a encontrar ahí en facebook por cualquier cosa o comentario o dudas entonces nos vemos amigos no vayan a tomar mucho y de nuevamente ahora sí de nuevo les voy a decir muchísimas gracias por apoyarme ya somos 8 mil suscriptores que la verdad dijo le nunca me imaginé llegar tantos suscriptores y vamos a seguir con más vídeos en este año 2018 con más vídeos y con otros nuevos proyectos hectorina rt lo mejor lo voy a cambiar y le voy a poner hectorina rt música música y hectorina rt se va a quedar en otra parte en otro este en otro en otro canal pero ya serán en estos días más adelante entonces amigos muchísimas gracias hasta luego